El secretario de Seguridad Pública Municipal, Carlos Gilberto Rosales Amaya, aclaró que el elemento de vialidad municipal, que aparece en un video recibiendo un soborno por parte de un trabajador del volante, no labora para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que se lamentó que algunos grupos quieran desprestigiar el trabajo que la dependencia realiza en beneficio de la población. Explicó que cuando la administración del alcalde Samuel Alexis Chacón Morales recibió dicha dependencia, el elemento ya no se encontraba en las filas de la corporación policíaca, por lo que actualmente no labora para ninguna de las áreas del ayuntamiento. Sí, por supuesto, respecto de un video que está circulando en redes sociales, de un elemento, un presente elemento de vialidad municipal en ese entonces que recibe dinero de un taxista. Es importante mencionar que ese elemento se tiene identificado como Uriel Rodolfo Ruiz López, quien tuvo el número de cobro 3516 y fue policía a raso, como cargo, estaba inscrito al área de vialidad municipal. Esta persona fue dada de baja precisamente el 28 de octubre del 2011. Los motivos por la baja de este elemento fueron por faltar cuatro días seguidos a sus labores. Y es muy importante mencionar que ese video es un video añejo, no es de esta administración. Corresponde, en ese entonces estaba ante presidente el licenciado Emanuel Livón González, de secretario de seguridad pública municipal se encontraba el capitán Fidel Romero Guerrero y de director de vialidad se encontraba el señor Francisco Ramos García. En este sentido manifestó que en la presente administración varios elementos han causado baja por no conducirse de manera responsable en la corporación, por lo que se continúa el saneamiento al interior de las filas para garantizar que se brinde un servicio de calidad a los tapachultecos. Y fue dado de baja, como ya lo mencioné anteriormente, con fecha 28 de octubre del 2011. Pero los motivos no fue precisamente por esta falta, por la anuncia de este video. Eso es muy importante mencionarlo. Este elemento lo dieron de baja por faltar cuatro días seguidos a sus labores. Todo eso está debidamente documentado, firmado por las personas que participaron en ese entonces y por quienes estaban encargados de las áreas correspondientes. Finalmente, afirmó que el gobierno del alcalde Samuel Chacon Morales trabaja en acciones que permitan erradicar los actos de corrupción, retirando a los malos elementos de la dependencia para que los tapachultecos puedan confiar en los guardianes del orden. Para Tapachula, informa Adrián Alfaro.